Y comenzamos un programa nuevo de resumen latinoamericano que ustedes saben se emite desde Argentina para todo el mundo. También en Chile, allí por Canal 3 La Victoria, todos los sábados a las 22 horas podrán ver este programa. Y vamos a hablar precisamente de la alegría que nos provoca como latinoamericanos y caribeños, porque esto abarca todo el continente, esta victoria del apruebo en Chile. Que ya sabemos que tiene complejidades a partir de ahora, pero por lo menos nos damos el lujo de festejar, como festejamos la semana pasada, la victoria del pueblo boliviano. Hoy nos vamos a comunicar directamente con una compañera que está en la lucha desde hace mucho tiempo, en todas las luchas, pero sobre todo en la lucha feminista. Es Pancha Fernández, ya ha estado en este programa y queremos de alguna manera con ella asociarnos a esta victoria del pueblo chileno. Pancha, bienvenida a Resumen Latinoamericano. Muchas gracias, como siempre, a la invitación a Resumen Latinoamericano. Bueno, bueno, y como bien ustedes han dicho, contentas, celebrando hasta tarde anoche este triunfo, que no hay que olvidar que es un triunfo de los pueblos, más allá que muchos sectores que son parte del problema se lo han querido otorgar. Acá no, en la movilización histórica, en la movilización de la revuelta, de los distintos pueblos que posibilitó lo que vivimos ayer. Así que eso. Esta victoria del apruebo, después vamos a hablar un poquito más de qué significa esta apruebo, pero podemos condensarla o sintetizarla como que es el resultado de todo este año de lucha, desde que se saltaron los controles del metro hasta este momento de esta revuelta que ha costado muertos, que ha costado cuestas, cuestas presos y presas. Entonces, ¿podemos decir que esto es parte de esa lucha? Sí, absolutamente, pero también lo ampliaría. Lo he dicho en varias ocasiones. Yo siento que es importante lo que hemos vivido con un apruebo avasallador de una nueva constitución es producto de dos carriles que se fueron entretejiendo. Por una parte, sin duda, la revuelta del 18 de octubre, que no podemos olvidar que se genera de manera muy potente a través del asilo estudiante, saltando los torniquetes del metro. Ahí hay una rabia corporalizada de 30 años, de 47 años de consolidación de políticas neoliberales, que podemos decir estalló de forma de, justamente, literalmente, como estallido. Una rabia, vuelvo a existir, corporalizada, una rabia sentida por los distintos pueblos. Sin embargo, también soy muy enfática en señalar que ya habían rutas y caminos trazados por los pueblos, los territorios y los movimientos sociales. No podemos olvidar el pueblo mapuche que resiste hace más de 500 años contra un Estado opresor y que ha ido generando propuestas miradas desde la autodeterminación como pueblo, que creo que son un gran referente. Y no es casualidad que la bandera mapuche haya sido un ícono de esta movilización. Así como la feminista hace dos años que tenemos un programa de lucha de las islas que luchan contra la patriarcalización, contra la violencia y la precarización estructural. En Movimiento del Agua tenemos un programa de gestión comunitaria a las aguas. Entonces, ¿qué quiero decir? Se entretejeron luchas históricas con una revuelta actual. Y no hay que olvidar, si hoy podemos hablar de una nueva constitución, es producto exclusivamente de las movilizaciones que se generaron al alero de octubre de 2019 y al alero de estos proyectos históricos, de estos horizontes políticos que hemos ido construyendo hace mucho en los distintos pueblos. Hay un tema que tenemos que aclarar, sobre todo para quienes no están en Chile, sino para la gente de Latinoamérica. ¿Cuáles son las complejidades complejidades de esta victoria? Hemos oído voces desde esperemos que no nos arrebaten por lo que hemos luchado. ¿Cuáles son las complejidades para vos? Las complejidades tienen que entenderse también bajo tres procesos, también lo he dicho. Lo constituyente tiene tres momentos. Un primer momento que es lo destituyente. Destituir el orden imperante, destituir justamente estas políticas nefastas neoliberales que han perpetuado la mercantilización del orden de todas las cosas, como por ejemplo la privatización de las aguas en Chile, el único país en el mundo que el agua es privada. Entonces, lo destituyente se ha configurado desde la expresión de las calles. No es casualidad que otro elemento importante de la revuelta, y lo hemos visto, es la desmonumentalización, el romper monumentos que representan todos estos valores hegemónicos, patriarcales, coloniales y capitalistas. Y además de los destituyentes también colocando nuestras propias memorias de resistencia. Así, lo he contado varias veces, en la Serena, se destruye Aguirre, una figura colonial, y se coloca encima la casica millánica, una casita de adivio. Entonces, los destituyentes también pasan por renuncia a Piñera, fuera a Piñera, o como ustedes mismos tuvieron algún proceso, que se vayan todos. Acá es una crítica profunda a la lógica de los partidos políticos. Y ojo, eso incluye sectores llamados progresistas o de izquierda más crítica como el Frente Amplio. El problema son los partidos. El problema es como se ha ido configurando un poder hegemónico que ha perpetuado durante todas estas décadas el modelo neoliberal. Entonces, un primer momento es lo destituyente. Un segundo momento es lo constituyente, pero entendiendo como la configuración de otros horizontes políticos posibles. Entonces, lo constituyente también son las asambleas territoriales. También son estos programas que yo hice referencia desde el movimiento feminista, desde los pueblos originarios, afro, migrantes, o desde sectores movilizados en el campo y en la ciudad. O sea, ahí estamos construyendo un horizonte constituyente constantemente. Yo vuelvo a insistir, tanto desde figuras y formaciones políticas anteriores como las asambleas territoriales que surgieron con fuerza a partir de octubre. Pero por otra parte, también está lo constituyente en clave institucional, que tiene otra temporalidad, que lo ha dado el gobierno de Tugunio, que está dado por un Estado pensado de manera subsidiaria, privatizadora, estatista, centralista, y que justamente ahí viene la complejidad. ¿Qué sucede? Lo constituyente desde los territorios tiene su propio tiempo, el tiempo de los pueblos, y lo estamos generando, y lo estamos construyendo. Sin embargo, lo constituyente institucional, además de tener un tiempo institucional, ha sido un tiempo coartado por un acuerdo que se generó en noviembre del 2019, donde partidos desde la izquierda institucional hasta la derecha firman un acuerdo que finalmente posibilita que podamos votar si aprobar o no una nueva constitución, sin embargo, nos trinca, nos limita en la segunda opción. ¿Cuál es la modalidad de esa guía? Siempre hemos dicho, nosotros queremos asamblea constituyente, plurinacional, entendiendo que somos distintos pueblos que nos articulamos, originarios, afro, emigrantes, sectores urbanos y sectores campesinos, una asamblea feminista que luche por procesos de despatitalización y una asamblea socioambiental en que coloquemos los derechos de la naturaleza, en que coloquemos la restauración ecológica como prioridad. Bueno, ¿qué pasa? Nos coartaron con dos posibilidades, convención mixta, que es una posibilidad que perdió 50% gente del Congreso, 50% ciudadanía y convención constitucional, como supuestamente lo más progresista, 100% elegidos las y los convencionales, pero ¿cuál es el problema? El sistema de elección es bajo la lógica de diputación, de distrito, o sea, sigue favoreciendo a los mismos personajes que estamos señalar, que son parte del problema, los partidos políticos, la ley 21.200, que además toma otro eje que durante el proceso constituyente, clave institucional, no se pueden tocar los tratados de libre comercio y desde la lucha socioambiental del feminismo territorial hemos dicho, ojo, no hay que olvidar que una de las aristas más importantes en neoliberalismo son los tratados de libre comercio que vienen a perpetuar condiciones de precarización laboral, pero también precarización territorial y lógica de mercantilización y privatización. Entonces tenemos dificultades y ahí tiene que ver con este segundo momento que es tan importante. Primero, grandes marcos de impunidad. Acá han habido asesinatos, tortura, violencia político-sexual, mutilaciones y tenemos miles, o sea, literalmente, de presos y presas de la revuelta. Tenemos presos políticos mapuches y esto sigue absolutamente en condiciones de, podríamos llamar, impunidad. Entonces ahí está un primer momento complejo y el segundo momento es que además estamos intencionando por la construcción de esta asamblea constituyente y hoy en la mañana vimos de manera horrorosa cómo sectores de la ex-concertación, la nueva mayoría, se están apropiando del triunfo, siendo bueno existir. No hay que olvidar que ellos son parte del problema. Por ejemplo, en Chile, el agua se privatizó en los años 80 producto de la constitución de Jaime Guzmán en 1981. Sin embargo, las sanitarias se privatizaron con la concertación del gobierno de Frey y de Lagos. Entonces me parece fundamental que hoy la movilización, el sostener la calle, el exigir la libertad a los presos y las presas siguen siendo criterios fundamentales de dónde seguir esta construcción de estos horizontes en este ámbito más institucional y por otra parte seguir profundizando nuestros propios procesos constituyentes desde lo territorial y desde la autodeterminación de los pueblos. Entonces se nos viene en periodos complejos sin duda. ¿Cómo disputamos? Porque hay un sector movilizado que dijo ya, desbordemos el proceso convencional con la convención constitucional. Y otros sectores dicen, bueno, no, se desborda en la calle, se desborda presionando, se desborda rompiendo esa estructura. Entonces ahí creo que sí tenemos distintas lecturas de este proceso que se nos viene, pero sin duda tenemos la claridad absoluta que se viene en tiempos de movilización y donde tenemos que seguir sosteniendo todas estas propuestas que hemos estado conversando. Aquí, por todo lo que me planteás, entra una pregunta que se cae de madura. En los procesos latinoamericanos, este tipo de asambleas constituyentes, por ejemplo, se han hecho fomentadas desde gobiernos más o menos revolucionarios, más o menos progresistas. Léase Venezuela, Léase Bolivia, Léase Ecuador. Fueron procesos constituyentes que se orientaron y se impulsaron desde arriba, pero también con el consenso desde el abajo. Acá estamos en un problema. Acá hay un gobierno neoliberal, capitalista, fascista, dictatorial, que no ha caído y se ha producido esta victoria. ¿Cómo hacemos para que no sea traicionada? Voy a decir que hoy mismo ya están como era imaginable los lagos, toda la caterva vinculada a Bachelet y todo lo demás a tratar de adueñarse. ¿Cómo hacemos? La calle alcanza, la calle alcanza, porque yo te pregunto, esto va directo a esto, ¿no falta organización, una organización que agrupe a la calle? porque la calle en sí misma y las organizaciones territoriales y todo, son un compendio de muchas ideas y muchas propuestas, pero el problema es cómo pelear frente a estos que te van a meter lo institucional por la cara, por las piernas y por todos lados. Me parece demasiado importante. Te voy a dar un proyecto que me parece simbólicamente importante. Ayer eran las 7 de la tarde y la Plaza de la Dignidad estaba absolutamente repleta. De hecho, yo ya estaba a esa hora. Ni siquiera cerraban las mesas producto de la pandemia COVID. Históricamente siempre se han cerrado las mesas de elecciones en los polivicitos a las 5 de la tarde y este año se amplió a las 8 de la noche para que hubiesen mayores condiciones sanitarias, de protección. Pero la gente estábamos a las 7 de la tarde. ¿Qué queremos decir con esto? No estábamos celebrando esa hora el resultado, estábamos celebrando el proceso porque sabíamos que en términos de proceso ya hemos ganado una importante plataforma. Te juro, a mí me emocionaba mucho ver el desborde en las calles y nadie estaba muy interesado en los resultados de la votación. No estoy diciendo que no, después obviamente estábamos viendo cuál era el nivel de porcentaje y además donde aumenta la población votante pero hay otra población que nuevamente no vota. O sea, creo que también hay mirada bastante crítica al proceso institucional que ayer no fueron partícipes y los que sí participamos de alguna forma o aprobando o aprobando y votando convención constitucional en algunos casos estábamos presentes. Entonces, me parece muy importante ese ejemplo. Segundo, ¿qué es lo que se dijo en esa primera parte de la movilización de ayer hasta hoy día en la mañana? Renuncia a Piñera, fuera a Piñera. O sea, no podemos pensar un proceso constituyente en vía de un proceso democratizador. Obviamente que una nueva constitución implica ampliar los marcos de la democracia pero sabemos que muchas veces el papel queda ahí y las violencias y el extractivismo y otros ámbitos siguen perpetuándose. Eso también es cierto. No agotamos todo en la nueva constitución pero necesitamos una justicia simbólica que le determine por lo menos a nivel estructural institucional a la dictadura cívico-militar. O sea, el seguir habitando en una constitución en el marco de una dictadura cívico-militar implica seguir funcionando institucionalmente en esos marcos pero no vamos a terminar el neoliberalismo como una nueva constitución. O sea, también es súper importante y lo hemos dicho. Es parte de un camino, es parte de un enganaje, es parte de una constitución. Entonces, ¿qué nos viene ahora? Sostener. Piénsenlo ustedes. Sostener la importancia de que la convención constitucional derive una asamblea constituyente. Algunos han hablado de que es desbordar, otros, bueno, participa y muy adentro cambiar, otros hemos dicho no, sigamos sosteniendo, sigamos movilizando como lo que ocurre en octubre y que finalmente se pudo generar una nueva votación. ¿Sí? Pero por otro lado vamos a tener que intencionar sí o sí renuncia a Piñera. Es que nos parece muy dramático que finalmente quien reciba una nueva constitución sea en clave de la derecha. entonces estamos con ese gran desafío y por otra parte también el desafío es decir ojo, acá ustedes la concertación la nueva mayoría y quienes sean autodenominados progresistas porque progresismo no hay nada perpetuado en el neoliberalismo pero más profundo no son parte de este relato no son su lucha ustedes no lograron posicionar en 30 años no hicieron nada ustedes estuvieron en el poder y ese poder nos generó transformación. Entonces ¿qué estamos? Fuera Piñera. Entonces ¿qué estamos? Ya hoy día en este momento se está realizando un mitin afuera de una cárcel para exigir la libertad de los presos y presas de la revuelta. Entonces claro anoche celebrábamos con gran alegría a este proceso pero más bien lo que se nos viene es seguir movilizándonos y aún más seguir haciendo esta lucha incesante por que Piñera se vaya. Muchísimas gracias Pancho realmente un gusto tenerte y recibir toda esta información que es importantísima para aquí a partir de ahora tener claro por dónde camina Chile por dónde puede caminar y por supuesto que la calle va a seguir siendo fundamental como lo ha sido siempre en todos los procesos. Te mandamos un gran abrazo y una felicitación para todas tus compañeras que sé que han estado en la calle también contigo festejando esta posibilidad de avance. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop móvil Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la República Argentina asociación de trabajadores del Estado central de trabajadores argentinos y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a meter en un tema que es álgido en este momento en la Argentina que es el tema de la tierra hay en este momento tres focos importantes de lucha por la tierra uno está en el extremo sur allí están los mapuches peleando en Mascardi contra los terratenientes aquí en el Gran Buenos Aires está Garnica la toma de tierra que ya hemos hablado y ahora está el tema de Santa Elena donde la familia Echeverre disputa una tierra que le pertenece a Dolores Echeverre Dolores Echeverre junto con una cantidad interesantísima de gente ha formado el proyecto Artigas y este proyecto Artigas para sintetizarlo es que la tierra produzca alimentos intrangénicos obviamente están definidos contra los agrotóxicos contra el extractivismo contra todo lo que le está haciendo mal a la tierra y a los seres humanos que pisan la tierra esto ha provocado una reacción en cadena de la oligarquía argentina de lo peor de lo peor de esa oligarquía racista fascista que venimos soportando desde la época de justo José de Urquiza digo ese nombre porque precisamente la señora Echeverre la madre de Luis Miguel y dos hermanos más que están contra Dolores Echeverre reivindica Urquiza y reivindica a todo lo peor que ha pasado por la historia argentina bueno esta gente ha acercado el campo donde la gente del proyecto Artigas que es el campo de Dolores Echeverre están produciendo la tierra sembrando y haciendo huertas ¿qué quieren? Echarlos incluso no solamente echarlos están diciendo de que los quieren fusilar si fuera posible ahora dicen que los van a fumigar porque reclaman esa tierra para ellos y esta familia ya ahora se los va a contar una compañera son una familia realmente de corruptos de afincados a todo lo que ha pasado por la Argentina vinculado a dictaduras militares a negociados a Macri para sintetizarles los últimos años vamos a contarles que hubo dos actos esta semana uno allí en Casa Nueva en Santa Elena de las organizaciones sociales que están bancando el proyecto Artigas y otro aquí en la Argentina en Buenos Aires frente a la sociedad rural y allí estuvimos y entrevistamos a Dina Sánchez que es una de las voceras del proyecto Artigas acá en Buenos Aires y además integrante del Frente de Darío Santillán y también habla Juan Grabois y escuchen lo que dice Grabois de esta familia Bueno nos encontramos acá los movimientos sociales distintas organizaciones campesinas compañeras feministas acompañando el reclamo de Dolores Echeverre también decidimos concentrarnos acá en la sociedad rural porque es un lugar que representa la usurpación de los oligarcas del campo hace más de 30 años por eso desde acá le decimos a Dolores que no está sola y también decidimos convocarnos acá para mostrar qué hacemos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y para decirle a ellos o a algunos que salen algunos medios a decir que somos unos vagos que usurpamos las tierras a decirles que eso es totalmente mentira que eso lo salen a decir ¿por qué? porque están acostumbrados porque tienen plata están acostumbrados a que la justicia siempre esté de su lado pero esta vez no vamos a dejar que avancen desde acá el pueblo banca el proyecto Artigas desde acá les decimos que es mentira todo lo que salen a decir no usurpamos entramos con Dolores por la puerta acá ya quedó claro quiénes son los violentos y quiénes son los usurpadores y quiénes han ido a rodear a los compañeros y compañeras poniendo cadenas saliendo audios a relucir todo el odio que sienten hacia la clase trabajadora hacia los pobres hacia las personas que trabajamos de verdad la tierra aquí no se trata de un problema intrafamiliar como dicen algunos medios de comunicación aquí se trata de mostrar la otra cara de producir alimentos agroecológicos sin glisofato productos sanos y con precios accesibles a esa gente que realmente la viene pasando mal pero estos oligarcas salen a denunciarnos cuando realmente los usurpadores y los que están acostumbrados a ir por atrás de la justicia son ellos Nora de Cortiñas madre de Plaza de Mayo línea fundadora yo banco el proyecto Artigas no a la propuesta de Echimere es que hay un hilo hay un hilo invisible en estas luchas pero no es el hilo que ellos quieren vender en los medios como si fuéramos una suerte de conspiración que quiere ir por la propiedad privada miren los Echeveres no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya y su propiedad privada la construyeron robándole la propiedad privada a otros robándole la propiedad al Estado esclavizando y estas son cosas que figuran en los expedientes que duermen en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos porque son amigotes de familia con Amílcar García el Procurador General de Entre Ríos participan en las mismas fiestas consumen las mismas porquerías hacen las mismas barbaridades ese pacto de poder logró vaciar el frigorífico Santa Elena y robarle al pueblo entreriano miles de hectáreas que pagaron a precio vil eso es lo que dicen que es su propiedad privada lograron robarle fíjense que miserables a la escuela agrotécnica a los pibitos que van a aprender a trabajar la tierra les robaron casi 90 hectáreas de campo son los mismos que con total impunidad y sin tener una sola multa han quemado han incinerado los humedales y los pastizales destruyendo el ambiente la casa común de todos nosotros y nosotras humedales que son necesarios para la vida han envenenado pueblos enteros escuelas enteras con glifosato que tira de encima de la gente violando todas las normas ambientales del país por eso distintas organizaciones ambientales desde Inpisa hasta Jóvenes por el Clima están apoyando esta lucha y también pido para ellos un fuerte aplauso y ahí no termina la lista a la familia Cornejo que fue la única que se atrevió a denunciar la esclavizaron durante años trabajo esclavo trabajo esclavo en el siglo XX y XXI trabajo esclavo detectado por el Renatea trabajo esclavo detestado por el Renatea durante el gobierno de Macri no tienen absolutamente ningún argumento legal para seguir utilizando la fuerza para secuestrar a Dolores y los compañeros del proyecto Artigas que están ahí simplemente están ejerciendo la impunidad que ejercieron todos estos años desde aquel antepasado que fue compañero de fórmula con Aramburu se acuerdan Aramburu es del golpe del 55 desde aquel momento que hablan de los pobres como cabecitas y negros de mierda y de las mujeres como Dolores hablan como putas y lo pueden ver en todos los audios que con total impunidad circularon por las redes sociales para amenazarnos a Dolores a mí a nuestras familias a los compañeros del proyecto Artigas pero que lo tengan recontra claro no los van a quebrar no les tenemos miedo ni vamos a seguir dando la batalla imagínense los que son capaces de esclavizar los que son capaces de robarle tierra a una escuelita que habrá hecho Luis como le dice su amigo el fiscal Luis que habrá hecho Luis mientras era ministro de agroindustria ¿saben lo que hizo? con la firma de Meltonian se autoadjudicó un crédito en dólares para pequeños productores en emergencia el crédito que tendrían que tener los pequeños productores que fueron arruinados durante esa época se los robó a Echeverry también y sigue impune por eso entonces cuando hablamos de verdad y cuando hablamos de justicia no estamos hablando solamente de Dolores Echeverry ya vamos a ir a ese punto la herencia el acervo hereditario de la familia Echeverry no es un campito no son dos campitos el acervo hereditario de la familia Echeverry son más de 40 millones de dólares lo que está declarado a eso hay que sumarle las cuentas offshore ya tenemos detectado una en Brasil y vamos a detectar porque vamos a buscar abajo de todas las pruebas financieras del mundo la que se fugó Echeverry usando las sociedades que están en la sucesión ese dinero no es de Dolores esas tierras no son de Dolores claro a ella le corresponde una parte pero la parte que se robaron corresponde al pueblo entrerriano y al pueblo argentino y se las vamos a devolver y para terminar decirles que si quieren escuchar y ver íntegro el discurso de Grabois que vale la pena por todos los datos que da pueden meterse en la página web de Resumen Latinoamericano www.resumenlatinoamericano.org hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano de Resumen Latinoamericano Gracias por ver el video